hola a todos chicos bienvenidos al canal les saluda su amigo el joker gaming rl en un nuevo vídeo para vosotros y bueno mi gamer esta vez van a flipar porque todavía está funcionando lo que viene siendo modear el rc bandito sólo sin ayuda vale mis gamers solamente pues obviamente vamos a necesitar comprar nuestro rc bandito en el taller del arena guard y pues bueno también vamos a necesitar es los mecánicos de aquí del taller del arena guard increíble mis gamers funcionando después de la actualización así que aprovechen este trucazo para que puedan moderar su rc bandito les digo que la verdad yo lo estuve probando en una de las últimas cuentas que había creado y bueno de principio no me quería funcionar pero bueno estoy intentándolo intentándolo y si funciona y bueno lo probé ayer a la madrugada y me funcionó como pueden ver nos han metido un vehículo nuevo el jv 700 w pero bueno no es que sea tan nuevo porque este coche ya estaba en la página de legendar y vale y bueno pero no tenía armas ahora no lo han metido en la página de guastrol con metralletas y lo único que cambia así que bueno mi cámara aprovechen que también hay muchos descuentos en la página de legendar y en la página de guastrol y lo más importante es que hay muchos descuentos mis gamers aquí lo que viene siendo for close en mes van hay descuentos en los hangares en los club nocturnos en los bunkers bueno hay muchos descuentos para que entren y gasten dinerito en gta 5 online así que bueno mi gamer espero que revienten este vídeo con un pedazo de like y compartan ahí con todos sus brothers con todos sus amigos gamer para que también puedan modear el rs bandito les voy a estar dando unos pequeños tips y unos consejos pues porque a mí también en lo personal me estuvo molestando mucho pero bueno ya encontré como el error citó ahí como la falla y se los voy a compartir para que todos puedan mover su rs bandito aprovecho este vídeo para mandar un saludo al parcero josé que me ha estado regalando unos coches muy bacanos muchísimas gracias al parcero colubis bueno también un saludo para miguelito para por dios se vas y para los todos los parceros que están ahí pendientes de gta 5 online que me mantienen dejando su pedazo de la y comentando también quería mandarle un saludo a carlos del grupo de whatsapp que me pidió que lo saludara un saludito y para carlos y bueno mi gamer como pueden ver tenemos que reaparecer en el búnker de primero vale estoy cansado de decirle en todos mis vídeos que siempre que vamos a mudar el rs bandito o a moderar coches tenemos que reaparecer en el búnker y ya pues salimos del búnker nos venimos para el taller del arena guard y bueno mis gamer aprovecho para mostrarles mi rs bandito vale como pueden ver tiene rines que lean y otra cosa que les quería decir es que no sé si sea pues necesario comprarle la bomba esa bomba explosiva porque en una de mis últimas cuentas lo hice sin comprar esa bomba explosiva y funcionó vale mi gamer solo que hay que ser muy pero que muy rápido así que bueno espero que veas este vídeo hasta el final porque voy a mostrar las partes más importantes en cámara lenta vale me costó mucho rendizar este vídeo en cámara lenta así que espero ese pedazo de la y bueno mi gamer yo para modiar el rs bandito voy a utilizar este lg retro personalizado de venís ya saben que todos los coches de venís le podemos cambiar los rines vale como pueden ver ya lo tenía mejorado con la ayuda del bandito y bueno gracias a esas mejoras del bandito pues le podemos cambiar las llantas a estos vehículos de venís así que presten mucha atención porque como pueden ver a este lg retro personalizado le tengo pues rines bios ar vale lo tengo con rines bios ar y bueno aquí se lo muestro en primera persona en cámara en primera persona para que lo vean de la mejor manera le voy a pasar todas estas mejoras de este vehículo a mi bandito vale y bueno preste mucha atención mi gamer porque ya se vienen los pasos importantes nos vamos a parar enfrente de nuestro rs bandito lo mismo de siempre abrimos el celular preparamos una actividad de simeón o de geral tenemos que llamarlos obviamente primero los llamamos y bueno preparamos la actividad presionamos el botón de oción soltamos el botón de oción rápidamente aceptamos la actividad de simeón y tenemos que escuchar un clic y se nos va a quedar ese menú en mapa online ok perfecto vamos a ir rápidamente a online exponíamos la aula x en ps4 muchas veces y bueno hasta que nos deje entrar actividades vale entramos actividades jugar actividades creadas por rostar vamos a ir a misiones y la primerita que nos aparezca es a la que vamos a aceptar vale apenas confirmamos la actividad vamos a empezar a exponerle flecha a la derecha vale mi gamer les aconsejo que hagan eso para que no funcione a la primera una vez que ya nos carga aquí la actividad cancelamos esta actividad muy pero que muy rápido vale eso lo que les quería decir cuando ya nos vemos aquí dentro del taller del arena guard cancelamos la actividad y empezamos a exponer flecha a la derecha muy pero que muy rápido vale tienen que escuchar que la en la palanca haga clic 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 para que sepan que están dando flecha a la derecha como pueden ver puede que nos falle muchas veces pero bueno mis gamers el truco funciona vale quería mostrarles que a mí también me falla como pueden ver bueno ahí me falló pero bueno si nos falla mi gamer simplemente vamos a volver a intentarlo vale yo aquí me cambié ya estaba un poco desesperado me cambié hasta de indumentaria pensando que de esa manera me va a funcionar pero bueno nos vamos a subir al coche que tiene las mejoras le volvemos a cambiar cualquier cosita vale le cambiamos cualquier cosita yo le cambio el escape el escape es muy pero que muy barato así que bueno le cambiamos el escape volvemos a intentar mollar el rc bandito nos paramos en frente de él abrimos el celular preparamos la actividad de simeon o de geral cualquiera de las dos funcionan y bueno la dejamos preparada presionamos el botón de otium cuando soltamos el botón de otium rápidamente aceptamos la actividad del celular y bueno ya venimos aquí a online vamos a ir a actividades jugar actividades creadas por rostar y bueno vamos a ir a misiones la primera misión que nos aparezca a esa nos metemos y bueno cuando aceptemos la misión vale cuando aceptemos la misión aquí cuando la confirmemos empezamos a exponiar flecha a la derecha mis gamers les recomiendo que hagan esto para que pues traten de modificar el rc bandito más fácil presten atención porque aquí también les puse cámara lenta obviamente nos manda la nube pero cuando ya vemos que nos carga la actividad y nos vemos aquí dentro del taller del arena guard les aconsejo que cancelen esta actividad muy pero que muy rápido vale yo les estoy mostrando todo en cámara lenta cancelamos la actividad y empezamos a exponiar flecha a la derecha vale flecha a la derecha todo el tiempo flecha a la derecha pam 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 y como pueden ver mis gamers ahí seis le cambiaron las llantas al rc bandito vale cuando cancelamos la actividad que ya nos vemos dentro del taller del arena guard en ese momento que cancelamos la actividad por primera vez rápidamente empezamos a exponiar flecha a la derecha y bueno ahí vemos si se le cambian o no se le cambia la llanta al bandito ya nos carga por segunda vez pues la actividad la cancelamos y ya vamos a aparecer aquí como pueden ver de esa manera mis gamers podemos conseguir cambiar de las llantas al rc bandito vuelvo y les repito cuando ya iniciamos la actividad de general que nos sube a la nube cuando nos baja de la nube y nos vemos ya aquí dentro del taller del arena guard donde está el rc bandito tenemos que cancelar la actividad en ese momento muy pero que muy rápido y empezar a exponiar la flecha a la derecha vale mi gamer y otra cosa que les quería decir es que no sé si sea verdad que teniendo la bomba explosiva pues no se nos modele rc bandito fácil porque pues me di cuenta que había que cancelar la actividad cuando ya nos vemos dentro del taller del arena guard en ese momento tenemos que cancelar esa actividad muy pero que muy rápido y es ponía al mismo tiempo flecha a derecha todo el tiempo flecha derecha tan 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 y bueno mi gamer espero que estos consejos y estos tips sea de gran ayuda para que puedas mudar tu rc bandito y bueno ahí compartan con todos los brothers de esbo one ya saben que yo ahora estoy en esbo one porque en la ps4 se me acabó el plus y bueno no he podido jugar en la ps4 pero bueno mi gamer también funciona para los de ps4 así que bueno mis gamer si quieren modear con el rc bandito muchos me han estado preguntando muchos troll que no ven los vídeos así que bueno les voy a modificar esta karim everón de las nuevas que nos metieron del golpe del casino heys así que bueno simplemente la vamos a meter aquí al taller del arena guard salimos del vehículo que queremos pues pasarle la mejora del rc bandito y bueno como pueden ver tiene rines clan le voy a poner estos nuevos rines que le puse al rc bandito los vio usar así que bueno entramos al rc bandito salimos del rc bandito nos montamos al coche que le vamos a pasar la mejora del rc bandito y bueno abrimos el celular preparamos la actividad de simeon presionamos el botón de óteon en el momento que soltamos el botón de óteon en una mil décima de segundo aceptamos la actividad y bueno ya se nos queda el menú en mapa online estadísticas aquí mis gamer volvemos a presionar el botón de óteon para que se nos quite este menú en mapa online en el momento que presionamos el botón de óteon empezamos a exponer flecha izquierda para que el coche se devuelva al almacén ok flecha izquierda y como pueden ver el coche como que se teletraslada a su plaza de aparcamiento y ahí ya se le quedan todas las mejoras del rc bandito así que bueno mi gamer simplemente cancelan la actividad y ya aparecemos aquí nos montamos en el vehículo le damos flecha a la derecha para ir a lo que viene siendo pues el taller del arena guard porque recuerden que tienen que cambiar de cualquier cosita al vehículo cuando ya se le pasan las mejoras igual también con el rc bandito mis gamer les digo porque me pasó el día de ayer yo le pasé las mejoras al rc bandito ayer a la madrugada y no le cambié cualquier cosita al rc bandito cuando salí del taller del arena guard y volví a entrar al taller del arena guard se me habían quitado las mejoras al rc bandito por tonto por no haberle cambiado pues ahí cualquier cosa tienen que cambiar de cualquier cosa al rc bandito cuando ya le hagan pasado la mejora del otro coche porque si no mis gamer al salir del taller del arena guard se le van a perder la mejora al rc bandito y no quiero quejas allí en el vídeo así que bueno mi gamer también les informo que está funcionando el truco de modear sin la ayuda del rc bandito ya saben metiendo un afagio nos jugamos con el traje de uso y ya metemos los coches que vamos a mejorar así que bueno mi gamer truquito funcionando de modear el rc bandito espero que compartan que dejen su pedazo de like nos vemos en un siguiente vídeo adiós